El tercer concurso Casa Gonzalo Vamos con la presentación de los chavales Primer concurso, primer grupo estará Iván Gutiérrez, Guti y Monroy Un aplauso para este chaval Con el número 2, Baro Salamanca Con el número 3, Miguel Chiri de Lodosa Con el número 4, Miguel Lai Bellario Con el número 5, Álvaro Martínez de Lodosa Este será el primer grupo En el segundo grupo, con el número 6, Cristian Espinosa Castillo Con el número 7, Carlos Pablo Vicky de Jaraín de la Guerra Con el número 8, Iván de los Dolores de Salamanca Con el número 7, Alberto Hernández de Lola de la Guerra Con el número 9, Alberto Hernández de la Guerra Con el número 6, Alberto de Tararrubia Con el número 6, Alberto de Tararrubia Con el número 12, David Mateo, salvazora, castellón. Y con el número 30, y para cerrar, Juanita Carrasco de Calarulia, abrazado. Suerte, chavales. Y con el número 30, y para cerrar, Juanita Carrasco de Calarulia, abrazado. Y con el número 30, y para cerrar, Juanita Carrasco de Calarulia, abrazado. Juanita Carrasco de Calarulia, abrazado. ¡Gracias! 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 ¡Bien, Karino! ¡Arriba! ¡Bien, Michael! ¡Ahí se va! ¡Bien, Karino! ¡Muy bueno! ¡Bien, Miquel, bien! ¡Bien, Miquel! ¡Bien, Miquel! ¡Agui, Miquel! ¡Agui, Miquel! ¡Ahí mismo! ¡Bien, Miquel! ¡Ahí la minuta! ¡La bebida me la tiene que pasar luego! Ahora no, ahora no, luego. 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 Ya no, luego. Ahora no, luego. Ahora no, luego. Aquí va a haber estado. Ahora no, đâu. Ahora no, luego. Del segundo grupo, pasa como mejor primero, Carlos Pablo Ruiz de Jaraí de la Guerra. Del tercer grupo, pasa como mejor primero, con el número 12, David Mateo de Almasola Castellón. Os informo que hay dos mejores resultados. Y pasa como mejor segundo, con el número 6, Cristian Espinosa de Castellón. Y pasa como mejor segundo, con el número 13, Juanita Carrasco de Navarruya, Badajoz. A ver, chavales. 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 ¡A ver, chavales! ¡Aca, aca, aca! ¡Bien, Álvaro! ¡Bien, Miki! ¡Bien, Toreo! 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 Bien, tritita. Bien, tritita. Bien, tritita. ¡Suscríbete al canal! ¡Bien, Juan Mita! ¡Un fuerte aplauso para Juan Mita! ¡Bien, Juan Mita! ¡Bien, Miki! ¡Bien, Miki! ¡Bien, Miki! ¡Bien, Javi! ¡Bien, Miki! ¡Bien, Miki! ¡Bien, Miki! ¡Bien, Miki! Vamos, un fuerte aplauso para estos quinto chavales que la han jugado con esta vaca. Un aplauso. Aplausos. Bien, chavales, bien. Vamos, después del resultado que han traído los jurados y va con la siguiente clasificación. En quinto lugar, con el número 6, Cristian Espinosa Castellón. Entrega bien. En cuarto lugar, y con el número 13, Juanmita Carrasco Talarrubia Badajoz. Entrega Larrubia. Isidro, no sé cómo se llama tuya. En tercer lugar, con el número 7, Carlos, Pablo, Lili, de Jalaita La Vera. Entrega Larrubia Badajoz. ¿Sabes cuándo me regalas uno? Y en segundo lugar, con el número 5, Álvaro Martínez. ¿Qué dices? ¿Qué haces con Álvaro? No, venga, por favor. ¿Quién estaba de cura? Entrega Marta el trofeo. Y en primer lugar, bueno, subo. En segundo, Rabo, a mano armada. ¡Ta, ta, ta, ta! Yo no digo nada. Y en primer lugar, desde Almazora, Castellón, en número 12, David, ¡Cafeo! ¡Enhorabuena, campeón! Entrega el trofeo Víctor Senso, de Cáceres. ¡Fuerte aplauso, chavales! ¡Muchas gracias a todos! Y enhorabuena al campeón y a los... Y enhorabuena al campeón y a los...